En pleno Tepic se localiza un lugar económico, natural y sobre todo relajante. Acompáñenme a conocerlo. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Jen Bosk, para los que no me conozcan. El día de hoy me aventuré a venir a Tepic y me recomendaron visitar un lugar muy agradable. Me refiero a el lugar llamado Agua Caliente. Está muy cerca de Tepic. Si vienen en auto, son como 20 minutos aproximadamente del centro. Está ubicado en la carretera Tepic-Bellavista, al norte de la ciudad. Es un entorno natural rodeado de vegetación y fauna. Se encuentran aquí unas pequeñas pozas de agua caliente y el agua la cambian diariamente. El costo es de 30 pesos por persona. Cuenta con estacionamiento sin costo extra, una gran alberca, asadores y aparte puedes introducir tus alimentos y bebidas sin ningún problema. Solo a tu salida, llévate contigo tu basura. Hay que mantener limpio nuestro planeta. El agua de las pozas alcanza una temperatura de hasta 35 grados y mucha gente acude por terapia, ya que está comprobado que el agua tiene propiedades sulfurosas y curativas. Sin duda, es el lugar perfecto para convivir en familia, amigos o en pareja, sin necesidad de viajar tan lejos. Aparte está en medio de árboles y naturaleza, perfecto para tomarte unas muy buenas fotos. Vamos a ver si está más caliente o más fría. Yo prefiero un agua más fresca, pero es igual, pero está solita. Debajo de la sombra de un árbol. Y bueno, a pesar de que llegamos ya tarde, como a la una de la tarde o dos, pues aún así tenemos tiempo para seguir disfrutando de las pozas. Sí, es agua calientita. Yo pensé que iba a estar más fresca, pero pues no, está tibia. Y qué mejor que nadar aquí abajo de un árbol. Es como un spa natural. ¿Qué opinas, Nelly? Súper recomendado para venirse a relajar un ratito, quitarse de los nubes de la ciudad. Muy recomendado. ¿Y tú, Vivi? ¿Qué calificación le das a este? Pues la calificación que le doy es 10, aunque a nosotros nos faltó nuestro desayuno, nuestra comida. Ah, sí, porque hay que comentar que puedes meter tu comida y no hay ningún problema, no te dicen nada, solo pues sí hay que recoger al final la basura. Y ahorita, como nosotros no trajimos comida, pues a la salida vamos a ir por una pizza o... o a ver qué nos encontramos por el camino. Mientras, a seguir relajándonos y disfrutando de la naturaleza. Te recomiendo llevar zapato acuático, ya que las pozas están hechas de piedras y para no lastimarte o resbalarte, te ayudarán de mucho al llevarlas. El balneario tiene un horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, pero llega lo más temprano que puedas, ya que conforme va pasando el día, va llegando más y más gente. Ya son las 5, a las 5 cierran y drenan las pozas. Entonces ya la están drenando, ya bajó el nivel. El agua estaba aquí y pues ya bajó. Ya la veo más clarita. Otro día volvemos. Desde las 7. Y bueno, así termina una aventura más. Ya es momento de irnos. La verdad, nos gustó mucho este lugar, pues es bastante relajante. Si vienes a Tepic, no dudes en visitarlo. Espero que les haya gustado esta pequeña reseña del lugar. Estaré subiendo más videos sobre Nayarit. Suscríbanse y nos vemos para la próxima, ¿ok? Bye, bye.